Hola a todos, mi nombre es Fito Mendoza Paz, yo soy periodista y parte del equipo de la Plataforma Contar, plataforma pública y gratuita de la Secretaría de Medios de Argentina. Bueno, y desde Contar estamos muy felices ante el lanzamiento de una nueva sección en la plataforma que tiene que ver con un acuerdo que realizó Contar con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y allí en esa sección van a poder ver diferentes producciones, algunas producciones de Claxo y también contenido audiovisual curado específicamente por la gente de Claxo y la gente de Contar. Y en ese marco hoy está disponible la película Retiros Involuntarios de Sandra Aguliotta, sobre la que vamos a hablar en esta ocasión, y para eso tenemos a Sandra Wolanski, ella es investigadora del CONICET y del Centro de Innovación de los Trabajadores, y ya investigó acerca del tema al que trata la película, así que la tenemos acá para contarnos un poquito. ¿Qué tal Sandra, cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar y esperar. Tuvimos algunos problemas técnicos, así que gracias por esperar también. Sandra, estuviste investigando esto. Contanos un poco cómo fue la investigación. Todavía no hablamos un poco de qué va la película, pero te aprovechamos también para que nos cuentes un poquito acerca de eso. Dale, dale, yo voy mechando, porque bueno, primero agradecer, agradecer y felicitar la iniciativa de Contar y de Claxo, agradecer la invitación y bueno, felicitarla a Sandra por haber combinado una película que seguro, o sea, no solo fue seguro producto de un montón de esfuerzos, sino que como bien muestra, se vincula con algunos de sus afectos más importantes, ¿no? Hay algo que la peli como que muestra muy bien o nos trae muy fuerte, que es esa imagen, a mí me quedó la imagen desde el punto de vista de la hija que ve al papá deprimido en la cama mirando televisión, ¿no? Después de que lo echan. Entonces, ahora voy a un poco contar por qué esa imagen me habló particularmente, pero me parece que es algo que la peli como que te... Es una imagen que debe dejar marca en muchísimas personas y por lo que vemos de estos casos, tanto en Argentina como en Francia, en decenas de miles de personas. Totalmente, totalmente, porque estamos hablando de miles de retiros, sí, miles de retiros y prejubilaciones, en diferentes condiciones, que también es algo que está bueno marcar, que sucedieron acá en Argentina, y bueno, hay un proceso mucho más traumático porque, bueno, llegó a ese nivel de suicidios, ¿no? Suicidios y diciéndome suicidio por mi trabajo, en el caso de Francia, que la verdad que los testimonios que trae la directora son muy, muy fuertes. Yo voy a hablar desde mi conocimiento también del proceso que se dio acá, yo, bueno, soy antropóloga, eso lo uso como justificación de todo, soy investigadora de CONICET y también trabajo en el grupo de trabajo CLACSO, o reinvenciones de lo común. Y vengo trabajando de manera colaborativa con el sindicato FOETRA, que es el sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones de acá de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, conozco muy de primera mano los relatos de este sufrimiento. La realidad es que he escuchado interminable cantidad de veces relatos donde trabajadores, trabajadoras, incluso trabajadores jubilados que hoy siguen militando, ¿no? Que siguen en el sindicato, cuentan cómo padecieron esta etapa y también cómo resistieron, ¿no? Cómo fue posible que ellos sigan estando ahí. O sea, porque la realidad es que si bien hubo miles que se fueron, hubo miles que ante toda esa política de terror implementada por las patronales, tanto telecom como telefónica, se quedaron y construyeron resistencias, ¿no? Claro, uno de los que puede ver en la película es que tanto en Francia como en Argentina se llegó al punto de radicalización, al punto de someter a los empleados a algunas cuestiones que los llevaron hasta el suicidio, en muchos casos sobre todo en Francia. Pero, digo, si pensamos en decenas de suicidios, estamos hablando de cuántos miles de depresiones, no sé, pienso en divorcios de gente absolutamente alienada por lo que le estaba sucediendo. Sin dudas, digo, si se da ese número de suicidios, que es por ahí la salida, entre comillas, más extrema, no podemos ni imaginar la cantidad de efectos negativos, quizás más leves, pero sí muy graves, ¿no? Sí, que también se canalizaron de diferentes maneras, o sea, la depresión o las cuestiones más individuales que uno sufre ante la violencia laboral, digo, porque es una categoría que hoy es política, ¿no? Hoy la violencia laboral es algo contra lo cual los sindicatos analizados, pero hace 20 años, 20, 30 años, no era una preocupación y por algo es eso también, ¿no? Por cómo cambiaron y se implementaron estas estrategias empresarias. Pero también en otros casos se canalizaron a través de compañeres que no hicieron caso. Hay una imagen, también hay una trabajadora en la película que cuenta cómo la empresa hace que le dejen de hablar sus compañeras, ¿no? Y acá pasaba exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, como trabajadoras que trabajaban en una sala de atención telefónica, un call center, ¿no? Con unas al lado de otras que todos los días comían juntas, que, bueno, de repente, las aislaban. Algo que se sabe de esos empleos, perdón, que algo que se sabe de esos empleos es que hay mucha camaradería y que en general muchas veces son jóvenes y, no sé, por ahí se arman relaciones y se hacen amigos y demás. Total, y en este caso eran muchas mujeres porque era un sector, y era un sector súper combativo, donde habían dado mucha resistencia contra la privatización, o sea, donde había delegadas muy, muy poderosas y de repente las aislaban algunas, en general, a las que tenían militancia sindical, o las que se querían sacar de encima, por ejemplo, porque tenían una enfermedad, ¿no? Entonces eran un costo para la empresa. Entonces las aislaban y les decían a las compañeras que no les hablen, que no se sienten con ellas. Y la resistencia pasaba por algo tan chiquito como ir y hablarles igual, que hoy suena algo mínimo, o sea, hoy suena como, pero el nivel de terror y la atmósfera que se generaba de persecución era tal que sentarse con ellas en el descanso a comer ya era un acto político, ¿se entiende? Claro, y en un momento de desempleo creciente, ¿no? También imagino que a medida que avanzaba la década del 90 avanzaba el temor a perder el trabajo, porque también se habla de esto de los retiros involuntarios, de cómo al principio de la década había más gente dispuesta a hacerlo y a medida que avanzaba la década era más difícil imponer esa política, ¿no? Totalmente, fue totalmente así. De hecho, al principio era muy buena plata, al principio mucha gente pedía el retiro, o sea, lo quería y a medida que, bueno, las consecuencias de lo que fueron las políticas neoliberales en los 90, ¿no? Las mismas consecuencias de las privatizaciones y el endeudamiento llevaron a que no se consiguiera trabajo y que los emprendimientos, que era la otra cara, ¿no? La cara era si podés retirar, si podés ser tu propio jefe. Que es un discurso que escuchamos ayer, ¿no? Ser tu propio jefe, superior a ser empleado, tener tu emprendimiento, bueno, entonces... Y el emprendedurismo como si fuera algo que lo pueda hacer cualquiera y que siempre están las condiciones dadas para hacerlo, ¿no? Y que además es más liberador, per se, que ser empleado, cuando en realidad todos conocemos emprendedores e emprendedoras que no paran de trabajar, que no tienen derechos laborales, que en realidad que son relaciones laborales encubiertas, ¿no? En ese caso, a mí me parece que algo muy interesante de la película... Estoy mezclando cosas, voy a aclarar, pero bueno. Está perfecto, está perfecto. Algo muy interesante de la película son los testimonios de los gerentes, ¿no? Los testimonios de los CEOs, que aparecen tanto un CEO francés como un CEO argentino, que además, sí, yo también lo conozco, es una de esas figuras míticas que se dedicaba a despedir gente. Sí, sí, que tienen una carrera en eso, que van pasando de empresa a empresa y se dedican a eso, sí. Y que además tiene un cinismo, despliegan un cinismo al hablar del proceso, ambos, ¿no? El francés y el argentino por igual, que eso me parece una joya de la película, en el caso del francés hablando sobre la guerra, ¿no? Sobre el lenguaje de la guerra, de cómo las empresas hablan desde la guerra, pero no cuestionándolo. Digo, es así. El management hoy habla de la guerra. Y es muy interesante también el contraste con, en el caso del argentino, con el trabajador que dice, ellos nunca van a saber lo que es no poder comprar a tu hijo un caramelo porque le tenés que comprar pan y si no, no te alcanza. Eso, aparte, lo vemos en su edificio, en Puerto Madero, en su oficina, hablando muy tranquilo sobre que, bueno, que había necesidad de despedir. Es un eufemismo, o sea, al contrario, lo hice sin eufemismos, ¿no? Había necesidad de despedir y si no podíamos despedir 300 personas de una porque eso hubiera sido un conflicto sindical, entonces, bueno, tuvimos que buscar otra manera. Sí, y que no lo podíamos hacer de una, no porque eran 300 familias sin ingresos, sino porque es un conflicto sindical. O sea, siempre desde el punto de vista de la empresa, que lo negativo es lo que podía pasar en términos de la respuesta sindical, ¿no? Y una cosa que me parece súper interesante, como para traer algo así antropológico, una reflexión a pensar, es cómo se justifica ese despido, ¿no? Cómo ellos están trayendo una mirada sobre los trabajadores que no quieren trabajar, ¿no? Había gente que, como siempre, que no quiere trabajar o que trabaja mal, o que no quiere trabajar como quiera la empresa. Uy, perdón, vino la gata. Está muy bien. Preséntala, ¿cómo se llama? Chapi. Chapi, linda. Bueno. Acá, entonces, a mí me parece súper interesante porque son estos discursos que estigmatizan a los trabajadores sobre los que se fundan las políticas no solo de despido y de persecución, sino la política, toda política regresiva sobre los derechos laborales, que son discursos que escuchamos hoy repetidos, no son, o sea, son los que no quieren trabajar, son los vagos, son los ñoquis, son los planeros, ¿no? Entonces, cómo esos discursos se van repitiendo y reciclando, y están, no son solo los medios de comunicación, en ese momento era Neustadt, hablando de Doña Rosa. Sí, el empleado público, ¿no? Y Gazalya haciendo su aporte también desde el humor. Totalmente, metiéndose ahí su cuotita desde ahí. Pero hoy esos mismos discursos se reeditan desde los medios y se reeditan desde las propias personas, digamos. Y eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta. O sea, y de pronto los propios discursos políticos, cómo el macrismo hizo de la sospecha sobre los trabajadores una bandera sobre la cual basó despidos, controles. Sí, y la idea también, por supuesto, que demonizando al sindicalismo en todas sus formas, la idea de la grasa militante, que un trabajador de una empresa estatal no puede tener afinidad con un determinado partido político. Totalmente, es que van de la mano totalmente como la sospecha sobre el trabajo y el trabajador o la trabajadora y sus organizaciones, ¿no? La organización es como el reflejo de eso que está mal. Y en el caso de lo que fueron los 90, estuvo directamente dirigido contra los militantes y la militancia, que era súper fuerte en telefónico. O sea, pensá que era un sindicato que venía de Entel, que venía de ser también muy importante en la lucha contra la dictadura, que tenía una conducción súper fuerte, una historia muy importante, y se ensañaron en particular con los y las militantes, directamente. Ahí mencionabas a la dictadura, y algo que me llamó la atención por lo que vi en la película y la diferencia entre Francia y en Argentina, esto de que en Francia, bueno, finalmente la justicia tomó medidas sobre la situación, hubo condenas, más allá de las apelaciones de la empresa y demás, pero que se inició un proceso por el cual se revisan estas cuestiones, en Argentina no, la película termina diciendo que en Argentina no hay ni una condena sobre ese tema, siendo Argentina un lugar que, cuando tiene que ver con otros genocidios, acá los trabajadores hablaban de genocidio telefónico, pero cuando hablamos de nuestro genocidio, sí, en nuestro país es un ejemplo en términos de procesos de memoria, verdad y justicia, pero no en este caso donde perpetra el crimen es una compañía, ¿no? Hay una deuda ahí. Es interesante, yo creo que lo interesante es, si bien hay un isomorfismo, tienen la misma forma las políticas empresarias, son similares las estrategias, donde el contexto en el que se reciben, se aplican, es distinto, no es lo mismo Argentina en los 90 que Francia en el 2010, y Argentina en los 90 no tenía un proceso de judicialización, si bien tenía ya los procesos, de hecho no tenía los procesos de verdad, memoria y justicia, como los conocemos post 2003, y no tenía un proceso de judicialización de estas causas laborales tan fuertes, pero sí tenía una resistencia sindical mucho más unificada, que de hecho lleva a que se pare, o sea, lo que sucede es que no logran implementar en Argentina las medidas con la profundidad que las implementan después en Francia. Por eso no son las mismas consecuencias, ¿no? A ese nivel. Exacto, o sea, si bien no hay una judicialización, tampoco se llega al punto en el que se llegó en Francia de desmantelamiento y de acoso, digo, por tiempo, ¿no? Como, porque efectivamente... Sí, porque era cuestión de tiempo claramente. Porque era cuestión de tiempo, porque era cuestión de poder articular una resistencia a eso por lo que pasa en el país a partir de, llegando al año 2000, 2001, ¿no? Como ya realmente hay una resistencia sindical y social a estos procesos mucho más articulada y que hace... que logran ponerle freno, o sea, hay imágenes de poetas del sindicato de Buenos Aires entrando al seclo, que es donde se negocian los retiros voluntarios, entrando en masa con los bombos y rompiendo todos los... y con los papeles de los retiros diciendo, acá no se retira nadie, solo... Acá no se retira nadie más, no se despide nadie más, y de hecho, fue como la bandera de recuperación del sindicato, la gente que tomaron la bolsa de comercio, o sea, situaciones de tomar la bolsa de comercio, situaciones de... Como todos sepan. Claro, de moverse, agarraron a un seo de telecom, eso te va a encantar, agarraron un seo de telecom, porque efectivamente era muy difícil sacar a la gente de las oficinas para movilizarse, porque había terror. Y además creo que la sociedad en su conjunto no ha sido de apoyar al sindicalismo en general, y en esa época, menos que menos, la idea de la renovación de los servicios públicos, de que ahora te instalan un teléfono en dos minutos, de que ahora funciona, digo, había una suerte de idea de que estas privatizaciones estaban modernizando al país, digo, no sé qué pasaba en el año 98, pero en el año 94, pero llegando al 98, al 99, ya las multinacionales eran malas, ya llegando hacia la crisis del 2001, ya había un consenso social respecto de que las multinacionales venían a saquear el país, la memoria del saqueo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, en ese proceso, los elefóricos son parte de ese proceso, porque ayudan a construir ese proceso. A lo que voy por eso, es que hay luchas que en un momento de la década se dieron bastante en soledad, pienso en hijos, pienso en diferentes grupos, pienso también en los maestros en un momento, digo, después todo explotó, pero hay momentos donde las luchas estaban un poquito en solitario también. No sé si es el caso de los telefónicos. Sí, en el caso de los telefónicos estuvo en el 90, cuando se va a privatizar, estuvieron en huelga durante un mes y medio, tuvieron 400 despidos solo en este sector de operación telefónica, o sea, fue realmente una lucha que se perdió, o sea, fue una lucha histórica, fundamental, y su derrota fue fundamental también, ¿no? Porque fue esa derrota también, vino esa, la aerolíneas y listo, a partir de ahí fue abierto a que se hiciera lo que se quisiera con las entesas públicas, porque habían desarticulado esa resistencia. Y bueno, después vienen los docentes, ¿no? Ya 97, la caca blanca, 96, 97. ¿Y cómo nos sirve pensar todas estas experiencias para el hoy? Bueno, para empezar, como te decía, hay procesos que son totalmente similares respecto de la sospecha del Estado, la acusación de que el Estado es ineficiente per se, ¿no? Que son los mismos discursos que se grimían en el 90 para pensar, bueno, lo que fue la gestión más grita, pero también cómo se está pensando a nivel local y regional, ¿no? Ni siquiera cuando, totalmente, ni siquiera cuando llega una pandemia y el rol del Estado se hace evidente en todo el planeta, mucha gente que prefiere no darse cuenta o finge demencia, ¿no? Totalmente, y ahí me parece que otra cuestión que la película trae es la importancia de la memoria de esos procesos, ¿no? Y una memoria que muchas veces se tiende a pensar que es de los protagonistas, de los viejos, de los jubilados, pero yo trabajé sobre todo con jóvenes y lo que me encontraba era personas como Sandra que habían sido hijas de trabajadores y que te decían, bueno, yo la privatización la viví como hija, ¿no? Yo me acuerdo de que a mi viejo lo llamaban cinco, seis, diez veces por día a casa para que tome el retiro voluntario y yo me acuerdo de ir a cococho a las movilizaciones, o sea, entonces como eso también está alimentando las movilizaciones de hoy, o sea, la militancia de hoy, no es que es un proceso solo del pasado. Sí, se ve reflejado en Sandra y su película, por supuesto, ¿no? Totalmente, totalmente, que eso me parece súper importante, bueno, como esa memoria la lleva a pensar una película que es una forma de actuar, ¿no? De transmitir esa memoria. Sí, en ese sentido uno está muy agradecido por ver películas de este tipo, hace un poquito hablábamos de Taranto, de Víctor Cruz, que también está disponible en Contar y que lo que nos muestra es una situación de contaminación que se da en Italia, pero que claramente se puede empatar con lo que pasa en Argentina. Totalmente, estos procesos son, tienen escalas globales y tienen respuestas locales, ¿no? Y me parece que siempre es interesante pensar en esos dos niveles para no perdernos ni en la gran película ni en la chiquito que conocemos y en nuestras pequeñas historias y me parece que la película está buenísima en ese sentido, cómo trae las historias de cada persona, ¿no? Las casas de cada persona, a mí me encanta eso, que son las casas de cada persona, las caras, esos planos de ellos mirando y recordando y al mismo tiempo ese proceso global. Sí, y el contraste de como decíamos con la mirada esta de los números en una planilla de Excel, ¿no? Del gerente de recursos humanos. Totalmente, totalmente. Pero, bueno, en ese sentido me parece que es una hermosa película. Pienso que es una foto de un momento histórico, ¿no? Que después también el proceso fue distinto, que por ahí estaría, bueno, como marcar más claramente en cómo, bueno, cómo es el proceso a largo plazo, para que tampoco nos quedemos con la idea de que, bueno, entonces lo único que queda es suicidarse, ¿no? Claro que no. Que nos quedemos también con los aprendizajes de esos momentos. Totalmente, en ese sentido yo creo que es una película esperanzadora, porque vemos vemos la lucha, vemos la lucha vigente, vemos las consecuencias positivas de esa lucha y nos ayuda a pensar en el hoy, lo que decís vos, y dónde ponemos nuestro voto y qué luchas acompañamos, qué nos pasa cuando vemos una lucha que por ahí no... De nuevo, el cine yo creo que en todo sentido hasta el cine de ficción es un ejercicio de empatía y esta película me parece que en ese sentido es muy valiosa. También estamos con Damián Pierre Batistiques, investigador del CONICET, del Centro de Innovación de los Trabajadores y profesor titular de la carrera de Sociología. Bueno, y la película se inspira justamente en tus investigaciones sobre la privatización de Entel y lo ocurrido también en Francia. Damián, ¿cómo fue esa investigación? La investigación la empecé yo mismo en Francia, valga la paradoja, en el año 97 sobre la privatización de Entel de la cual había participado France Telecom, en tanto que disensitaria el servicio telefónico para la zona norte en la que se había dividido el país en ese momento, zona norte, zona sur, y lo que a mí más me llamó la atención fue el modelo de management que vino acompañado del proceso privatizador. Y ya viviendo en Francia, alrededor de los años 2002-2003, comenzaba comenzó a instalarse con fuerza el modelo managerial que tenía en su corazón las presiones para que los trabajadores telefónicos y las trabajadoras telefónicas dejen su trabajo. Acá fue particularmente duro y muy difícil para los trabajadores como demostramos en el documental, pero en Francia lo fue más aún porque los trabajadores franceses estaban protegidos bajo el estatuto de funcionario público, es decir, que tenían supuestamente empleo de por vida, con lo cual las presiones para dejar el trabajo, para dejar el puesto de trabajo, fueron bastante más radicales de lo que fueron acá en la Argentina. Y lo que me parece a mí que el documental, la película demuestra, es el isomorfismo entre ambos procesos privatizadores, ¿no? El proceso privatizador de Ente, la mano de Telefónica y de Telecom, que tuvieron un management bastante similar y por ser la primera gran privatización de importancia acá en Argentina, luego de que el sindicato se haya opuesto muy férreamente, pero terminó siendo derrotado, eso abrió las vías para que se llevara a cabo un proceso privatizador que en un lapso de cuatro o cinco años privatizó prácticamente todo lo que era susceptible de ser privatizado, a partir del modelo managerial impuesto por la privatización de Ente. Lo que se advierte en el caso francés es la radicalidad de las medidas que se tomaron para que los trabajadores dejen el puesto de trabajo y bajo esa, o con ese conjunto de políticas se suprimieron alrededor de 45.000 puestos de trabajo entre el 2000 y el 2012 aproximadamente. En realidad es un lapso que prácticamente abarca los últimos 20 años y que, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, presentó la modalidad de una serie de suicidios que superan los 200 desde el 2000 en adelante que realmente ocupó la primera plana de los medios franceses y posteriormente, fundamentalmente, luego de un suicidio acaecido como nosotros mostramos en la película el 14 de julio del 2009, por el simbolismo además que tiene en Francia el 14 de julio y por la carta que deja el suicidado a su familia y a la sociedad, al que acusaba de Telecom como Management por el Terror, este suicidio en particular rompe el círculo en el que estaba encapsulado el fenómeno de la privatización de Telecom y el estrés en el trabajo que tal privatización conllevaba. Claro, porque cuando uno piensa en el maltrato laboral uno piensa en esto de bueno, tenés suerte o no, depende del jefe que te toca, la dinámica de laburo, el tipo de laburo, pero uno nunca imagina una situación de maltrato sistemático y organizado durante una determinada cantidad de años con un objetivo que es el de la renuncia o el retiro de empleados que deberían tener cubierta su, digo, tener planta laboral durante muchos años, ¿no? Lo que hubo de una forma deliberada tanto en la Argentina como en Francia fue una política orquestada de tortura psicológica para que los trabajadores dejen su puesto de trabajo. Eso se verifica claramente en ambos procesos, ¿no? En el proceso francés es todavía más acuciante porque se trataba de deshacerse de funcionarios públicos y en ese sentido no ahorrar una herramienta alguna para poder llevar adelante tal cometido, ¿no? Acá, por ejemplo, igual a lo que va a pasar luego en Francia, se lo ponía a los trabajadores en salas sin ningún contacto con sus compañeros, se les pagaba el salario, se les pagaba el salario dejándolos en la casa, se les permitía que se queden todo el día en la casa y luego del efecto tequila del 95 cuando pasa el desempleo del 6,2 en el 90 al 18,4 en mayo octubre del 95 y viendo a sus compañeros que habían recibido los retiros voluntarios que fracasaron todos los emprendimientos comerciales que emprendieron, los trabajadores telefónicos argentinos privilegiaron el puesto de trabajo antes que aceptar los retiros voluntarios y es ahí donde aparece la noción de retiro voluntario inducido donde el término inducido da cuenta de la intensificación de las presiones para que los trabajadores dejen su puesto de trabajo. Un fenómeno similar ocurre en Francia como demostramos en la película con la llamada placardización, es decir, meter dentro del placar a los trabajadores que consistía en también encerrarlos en lugares que no tengan contacto con sus colegas quitarles sus herramientas, sus instrumentos de trabajo, sus oficinas, sus computadoras y todo esto supuso un nivel de estrés laboral que se traduce luego en los suicidios y en todas las somatizaciones sabidas y por haber producto de este estrés laboral. Como contamos ahí en el documental hay un caso de una persona que cuando fue convocada para hacer despedidas clava un cuchillo en el abdomen como forma de resistencia de alguna manera. El sociólogo Emilio Durgen autor del suicidio en un estudio sociológico decía hace ya más de 100 años que el suicidio todo suicidio está dirigido a alguien y en este caso claramente no se trataba únicamente de personificaciones como puede ser el caso de Guillermo Mbapp que era el CEO de Telecom en ese momento y que fue juzgado penalmente por la justicia francesa a partir de la acusación de acoso laboral fue todo un sistema no eran solamente personas o personificaciones fue todo un sistema orquestado para producir ese sufrimiento en el trabajo y que ante la fatiga o la incapacidad de poder afrontarlo los trabajadores se eligen de la empresa particularmente Telecom en este caso. Sí, y es muy sorprendente ahí como daba este ejemplo la cantidad de casos donde el suicidio es una declaración donde las personas que se suicidan quieren dejar bien claro cuáles son las razones que señalan la empresa a través de cartas o suicidándose directamente en el lugar de trabajo y atribuyéndolo con cualquier tipo de mecanismo a justamente la relación o la situación laboral, ¿no? Totalmente. Sí, lo que se encuentra habitualmente es tanto una carta como también como bien remarcas vos suicidios en el lugar de trabajo, todo un síntoma de lo que había sido como resultado de las presiones recibidas, un estrés laboral, un sufrimiento del trabajo insostenible. El psicólogo y psicoanalista Christophe Dujou decía que para que realmente pueda elaborarse una acción colectiva de defensa primero hay que aceptar que uno está sufriendo y el nivel de atomización social y la cultura del superviviente que se instaló con la privatización de Telecom en Francia hizo que ese lejos de poder constituirse una fuerza colectiva a partir de un sentimiento común se desperdigara prácticamente toda la fuerza y disatomizar a la fuerza de los trabajadores, ¿no? Algo que también colaboró involuntariamente en esto es la atomización de sindicatos en Telecom cosa que no se verifica en la Argentina porque fue prácticamente representada al conjunto de trabajadores técnicos, no era el caso de los trabajadores franceses. Claro, te quería preguntar también sobre eso, sobre el rol de los sindicatos porque bueno, tanto Argentina como Francia son, ahí sé que tienen sindicatos fuertes pero de todas maneras las empresas o la empresa pudo llevar adelante estas prácticas en ambos lugares, ¿no? Sí, eso es algo muy nítido acá donde del 93 al 97 hay una conducción que acompañó la privatización pero la conducción que asume del 97 en adelante hasta ahora fue muy combativa respecto a lo que hace a lo que impusieron en tanto en Argentina como en Francia, ¿no? La actual gestión que viene de aquel entonces logró revertir muchas de las cuestiones que sus colegas franceses lograron instalar, ¿no? Por ejemplo, algo crucial es la evaluación individual de objetivos alcanzados cosa que acá no lograron imponerlo y en Francia es manera corriente. Pero es cierto, sin la posibilidad en Francia de tener una acción colectiva de los distintos sindicatos pudo llevarse a cabo lo que hicieron mientras acá a partir del 97 en adelante encontraron un sólido obstáculo para poder avanzar en esta individualización de la relación capital-trabajo que es lo que subyace a los modelos manageriales, ¿no? El hecho de sacar a los trabajadores y ponerlos fuera del convenio, que no se reconozcan como tales, que negocien uno a uno su relación con el capital, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente en términos teóricos lo que Foucault remarca el nacimiento de la vida política en 2004, el surgimiento de la teoría de capital humano y de la empleabilidad, esto lo creo yo, que es la forma que asume la gestión de las propias competencias para poder mantener un puesto de trabajo. Pero bueno, en Francia pudieron avanzar y acá en la Argentina a partir del 1997, no. Y Argentina entonces fue una suerte de ensayo para lo que después sucedió en Francia. Absolutamente. Absolutamente y eso la película en base a mis investigaciones lo deja revitalizado de una forma más que nítida y demuestra a su vez al mismo tiempo la centralidad que tiene las ciencias sociales para comprender el orden social en el que vivimos. Normalmente se asocia a la ciencia a un tubo de ensayo y un delantal blanco pero esfuerzos como los que hicimos nosotros para llevar a cabo esta investigación por supuesto que también asumen un carácter científico porque demuestra palmariamente ese isomorfismo del cual yo hablo respecto de lo que hizo inicialmente la privatización del T y 10 años después la privatización de Frontelcom en Francia con todos los estragos sociales que eso generó. Totalmente muchísimas gracias Damián por esas investigaciones que de la mano también de la película de Sandra nos invitan a reflexionar acerca de estas cuestiones cuestiones que a veces uno pasa por arriba cree que el maltrato laboral es una cuestión más puntual y que no es posible que puedan existir este tipo de sistemas donde el maltrato a los empleados sea una suerte de política de una compañía pero bueno claramente las cosas son diferentes a las que uno sueña y gracias por también el sentido abrirnos un poco los ojos al respecto. No, por favor gracias a ustedes y otra cosa que me parece que deja en clara la película el documental es la profunda normalización de la inhumanidad que rige al neoliberalismo como forma que asume la expansión de la formación social capitalista a escala planetaria una cosa que creo también logré demostrar como hipótesis de trabajo es que los procesos globales de privatización y demás tienden a vulnerar las particularidades de cada país y homogeneizar los criterios en función de los cuales se establecen políticas manageriales del tipo que nosotros vimos es cada vez mayor la homogeneidad de este tipo de políticas que trasciende las particularidades que cada país puede ofrecer hablábamos entonces con Damián Pier Batisti investigador del CONICET sobre sus investigaciones se basó Sandra Bulliotta para hacer esta película muchísimas gracias Damián entonces muchísimas gracias a ustedes en contra nos despedimos les recomendamos a todos que vean entonces retiros involuntarios está en la plataforma contar en la sección que justamente se está curando junto a Claxo y vean ahí también el otro material que es realmente valioso y tiene mucho contenido como para poder reflexionar chau chau chau